Estaba claro que no podíamos ser agua, que lo que sientes no puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas, no tienen vida, no, ni tienen dónde ir, dónde ir. Lo has olvidado, la vida crece entre los matices, se esconde siempre lo que no dices para hacerse derrogar. Un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya. Yo empezaría por ser de los primeros que van, huyendo siempre de los no sinceros. Ser aquel que solo sabe y recomienda hacer locuras aunque nadie entienda. Y necesitas decir que no a los miedos, verás, puedo enseñarte lo que yo prefiero. Unas gotitas ahí de amor del bueno, no, no, no te preocupes, besaré primero. Aunque descanse y vengan miles de días grises, aún mis palabras quieran rendirse ante la lluvia en el cristal. Me suena grande, los imposibles también existen, son los que hoy me hacen decirte que la fiesta empieja. Y quiero ver que no, que no, que yo te quiero, te cambio, si por ese ya no puedo. Demasiadas canciones que ya no llegan, suenan palabras que jamás las llenan. Lo has olvidado. La vida crece entre los matices, se esconde siempre lo que no dices para hacerse derrogar.